Hola simonas, aquí estamos con un nuevo juego de manga, a ver qué tal es, cómo nos sorprende. Ay, perdón. A ver qué pasa. Bueno, aquí está en inglés. Una vuelta. Atención blanca y a todos. Nombre de la Academia. Una inauguración de la Academia. Creo que era una boda. Papiria. Vamos a llamar Piz... Selena. Le vamos a llamar Piz... Selena. Ah, el escudo. Piz Selena. Ah, el escudo. Ay. Tipo 1, tipo 2. Así es, esto me gusta. A ver, atención. A ver, mira, soy un muñequito. ¿Y qué tenemos que hacer? Soy este. A ver, mira, soy un muñequito. ¿Y qué tenemos que hacer? Para decir otra cosa. Para decir otra cosa. Bueno, vamos a... No sé lo que es. No sé lo que es. Hino aunque... A ver, lipidás. No sé lo que es. Por favor, yo nove. Ah, bueno, aparte... Option ya. Los peamos. ah mira, ahora hay que buscar a la gente no, los tres, que, magia no buscar tres portales, a lo mejor mira, 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 es esto a hacer así, se ve que cura a todos a defender y focus vale focus mode es un maestro pero tengo ahora que usar el portal hackt hay, hay algo en el toco oh yeah es una academia de magia oh es una academia de magia es una academia de magia a ver qué es esto un poquito explica el inventario equipamiento Ese será el director A ver Aquí este Oficina principal Maná y dentro Esta chica está enamorada Misión Y cojo al chico Son chicas todas Con esto Si no chico A donde pase mi equipo Vale, un mago Asignamos A esa En la misma Pues así Oficina Música 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 aquí se ha cambiado la ganchita ¿Qué pasa? No sé lo que estoy haciendo en este momento. Ah mira, aquí está creando algo. 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 Ah, aquí va. Ah mira, aquí está creando algo. Ah mira, aquí está creando algo. Ah mira, aquí está creando algo. Ah mira, aquí decora toda la vida. Ah. ¡Suscríbete! ¡Vamos a coger 20! Damos uno más, que creo que está marcado... ¡Ah! No sé... Está por aquí... Aquí hemos venido... Aquí... Y usa el portal... Aquí... 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 Bueno... Un poco... No sé... Un manga... Debo decir infantil... Aquí... 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 ¿Han visto eso? 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 ¿Han visto? 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 lo que había aquí lo había roto lo que había vale a ver a ver aquí tenemos la restos ¡Gracias! 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 Estampo por aquí. O sea, esos pajaracos lo que hayan que atar. A ver, tenemos que subir. Por aquí. Vamos a eso. Vamos a ver, tira por todas las cosas. Esto. Son las monedas. Mira, 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 mira eso. Mira, mira eso. Bueno, si os gusta la suerte.